Y bueno, hay más información también esta mañana. Sí, de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno Federal, Rosa Isela Rodríguez, que dice en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana México instalamos un centro de monitoreo de elecciones para estar en coordinación con el INE México y mesas de paz en Coahuila y Estado de México. Se espera una jornada tranquila y en paz. ¿Qué es lo que hemos visto en realidad a lo largo de esta jornada? Tú ya nos decías, bueno, yo fui a votar. Yo fui a votar, todo el mundo en calma, todo el mundo en paz. Decía yo, mucha vigilancia, pero bien. Te comentaba yo hace unos momentos que me están reportando personas del Estado de México que ya fueron a votar. Algunos desde tempranito, ya ves a través de Twitter, me decían, oye, yo ya estoy listo, yo ya hice mis quehaceres aquí en la casa y ya estoy listo para votar. Y en realidad me están reportando en estos momentos que hay personas que ya fueron a votar, hay unos que se fueron a votar con toda la familia y después van a desayunar. Y es lo que se está viendo hasta este momento. Algunos incidentes, por supuesto, como esto que ya nos está comentando Mario Delgado, el presidente nacional de Morena. También más temprano vimos que ya hay algunas situaciones que se han dado a conocer a la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales. Agustín Ortiz Pinquetti ya daba a conocer que había por ahí en el primer corte unos 20 denuncias. Pero bueno, pues hasta este momento la jornada transcurre en calma. Gracias. 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 Gracias.